El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo intentará debilitarnos. Sí, intentará hacernos salir. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. El rey brujo tiene un mensaje. El rey brujo tiene un mensaje para ti, Italia. ¡El Darko! ¡Os enseñaré cómo quieras! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Eres mi brasa! ¡Vaya golpe! ¡Todos a él! ¡Eres mi brasa! ¡No puedes escapar! ¡Eh! ¡Tengo a un Tarto cobardica por aquí! ¡Esperaste, Cicatriz! ¡Eres! ¡Cortártelo, el Darko! ¡Pura suerte! ¡Me voy a matar! ¡No me muevas! ¡Tengo una de ellas! ¡No necesito ser más rápido! ¡Eres mi brasa! ¡No es viewers! ¡Precioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Recordad que sólo una vez... ¡Comortadle otra vez! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Listro de nombreín! ¡Suscríbete! ¡Patético! ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo? ¡No! ¡¿Quién te ha enseñado eso?! ¡Yo no! ¡Cáeme una! ¡Eres... ...algun día todos tendremos espada en el... ¡No puede conmigo! ¡Voy a desangrarte! ¡No! ¡No! ¡No puede conmigo! ¡No puede conmigo! ¡No olvidaré porque lo que nos ha hecho conmigo! ¡No eres arco! ¡Sin piedad! ¡No! 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 se ha enfrentado con anterioridad al rey brujo, que desde entonces busca vengarse de Mina Sicil. Esta moneda ilustra al vencedor, Earnur, último rey de Gondor. Hace generaciones Earnur lideró un ejército que expulsó al rey brujo de vuelta a Agmar, pero la victoria se tornó estéril cuando nuestro rey se volvió orgulloso. El rey brujo lo desafió en combate singular y Earnur partió de Minas Tirith al este para no volver. Para vencer un mal así, se requiere una nación entera, no un solo hombre. Earnur combatió contra el rey. Dos veces, porque no terminó la tarea la primera vez. Me pregunto por qué el sangre de los pieles rosas es roja en lugar de veras. Me pregunto por qué, te pregunto. ¡Todo salen! ¡Te voy a aplastar! ¡Vas a marir! ¡Buen! ¡Te gusta! ¡Basta! ¡Aquí no te respiro! 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 ¿Alguien anda? 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 ¿Alguien? ¿Alguien anda? 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 ¿Alguien? ¿Alguien anda? 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 ¿Alguien? ¿Alguien anda? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Zoom! ¡No veo nada con esta lluvia! ¡Zoom! 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 ¡Performación! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Ahí encima! Insignificante. Ashton. ¡Muerco! Los Nazgul tienen planes para ti, es cierto. Pero seguro que no les importa que te aproveche antes un poco. ¡Ashton está muerto! ¡Si haces eso! ¿Qué pasa? Te encuentro. ¡¿Qué más de haber hecho eso?! ¡Puedo! ¡Prueba el dolor! ¡Mordor! ¡Mordor! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No quisiera ofender a Ur Calmar Pero es difícil aguantarse la risa cuando tartamos ¿Hay alguien por ahí? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Alto! ¿Vuelo algo? Espera, ¿qué ha sido eso? ¡Quielo! ¡Un cadáver! ¡No es uno de los nuestros! ¡Algo se ha movido por ahí! Me da igual lo que encuentre ¡Te voy a rajar! Pronto marcharemos sobre Osgi ¡El montará! ¡Cógelo! ¡Enciéndelo! ¡Quiera, quiera! ¿Habéis oído ese ruido? ¡No! 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 ¡Me voy a bajar! ¡Me voy a bajar! ¡Me voy a bajar! ¡Me voy a bajar! Padre siempre decía que un estandarte digno de ese nombre tiene dos funciones, dirigir e inspirar. En el caos de la batalla, no te irá mal mientras veas tu bandera, afirmaba. Los orcos han destruido los nuestros, pero la bandera de Gondor sigue inspirándome, aunque solo la vea en mis recuerdos. Mientras quede un gondoriano con vida, el árbol blanco seguirá en pie. Nuestra bandera. Que ondee mucho tiempo. Preocúpate más de las torres en las que está ondeando. Hay esclavos por ahí. Son fuertes y resisten el látigo, pero no pueden romperlo. ¿Alguien anda a hurtar muchos por ahí? ¿Alguien anda a hurtar muchos por ahí? No. 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 ¡Gracias! ¡No eres tan temible en carne y hueso! ¡Cútrido y fétido en todo caso! ¡Eres mío! ¡Gracias! ¡Ya highlighting dolphins! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué harán tú? ¡Lo he visto aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Busano! El orco quiere que lo persigamos Démosle una persecución ¡Busano! 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 Los cuentos de Gondor están llenos de dragones. Bueno, de las versiones inferiores de los grandes gusanos que se supone duermen bajo tierra. Pero aquí en Mordor los he visto con mis propios ojos, aunque a una distancia prudente, y no tienen nada que ver con las historias. Son cazadores aéreos letales, rapaces y crueles que atormentan a sus presas antes de devorarlas. Esta escama que recogí del cadáver de un dragón que encontramos en una cueva de Graugs da una idea de su tamaño y de la fuerza que deben tener para soportar su peso. ¿Escama de lagarto o de un auténtico dragón? Un dragón, desde luego. Estos no se cuidan las escamas. Estos no se cuidan las escamas. Estos no se cuidan las escamas. Este orco tiene Karagors Útiles en combate pero letales en un campamento ¡Goth! No hay quien duerma con sus zumbidos No te bastaba con ser un asesino de Ghouls ¡También eres maleducado! ¡Eres una basura horrible! ¡Mata Ghouls! ¡Suscríbete! ¡Para ser mi local! ¡Rompédenos! ¡Te lo merecías! ¡Que alguien lo tenga! ¡Eso ya no te va a funcionar! ¡Eso ya no te va a funcionar! ¡Eso ya no te va a funcionar! ¡ ب No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Te mato! ¡Vivas! ¡Ya ha sido mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay que traernos, demostrémosle que su plan es absurdo. ¡Gracias! ¡Hombre muerto! El rey brujo toma tu ciudad. Y te toma a ti. Os entrego a él. Haz darmo. ¡No! ¡Ya con eso! ¡Muertes! ¡He marcado tu carne! ¡Muere! ¡Muere! Tu éxito, Adolfo. Muchos arcos, hombre, y muchos... ¿Listo para morir? ¡Muere apestoso! ¡Hazlo otra vez! ¡La muralla! ¡Encontrada el que ha pasado! ¡Muere apestoso! ¡Muere apestoso! ¡Alto! ¡Muere apestoso! 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 A su lado, la historia podría haber sido. El rey brujo intentará debilitarnos. Sí, intentará hacernos salir.